de Ciudad de Córdoba. Hay que tener presente que estos grupos son muy fuertes y que entre ERSA y Autobuses Santa Fe manejan en el país no menos de 3.000 colectivos y que de los 850 coches que se necesitan para prestar servicio en Córdoba, 600 serán de los nuevos jugadores que trajo Mestre. Es cierto que a la gente poco le importa quienes son los dueños del sistema o del negocio. La gente quiere un colectivo que venga, los lleve en tiempo y forma. Pero es bueno tener presente quienes se han quedado con el grueso de todas las porciones de la torta y también es muy bueno tener presente quienes son los que le dieron al negocio. De Ciudad de Córdoba. Hay que tener presente que estos grupos son muy fuertes y que entre ERSA y Autobuses Santa Fe manejan en el país no menos de 3.000 colectivos y que de los 850 coches que se necesitan para prestar servicio en Córdoba, 600 serán de los nuevos jugadores que trajo Mestre. Es cierto que a la gente poco le importa quienes son los dueños del sistema o del negocio. La gente quiere un colectivo que venga, los lleve en tiempo y forma. Pero es bueno tener presente quienes se han quedado con el grueso de todas las porciones de la torta y también es muy bueno tener presente quienes son los que le dieron al negocio.